chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y su guía de juego gameplay día de hoy no soy muy dado al subir gameplay al canal pero hoy le traigo un vídeo pues de la mejor clase para mí en lo personal de lo que sería la mp7 un subfusil en el juego que va bastante bien pongo en contexto no es el mejor subfusil en el juego actualmente pero sí es uno de los que sí son bastante buenos y que puede jugar a confianza la mp7 como pueden ver este proyecto que está acá no es un proyecto de la tienda por si alguien dice yo en este proyecto como lo conseguiste no es pues es una clase normal con el camuflaje resplandor blanco cómo se consigue este camuflaje blanco pues en el canal hay un vídeo explicando paso a paso cómo se consigue si quieres verlo pues al final de éste le voy a dejar la tarjeta para que puedan acceder al mismo o pueden buscarlo a sí mismo en el canal entonces en este vídeo le voy a mostrar un gameplay donde pues utilizo la mp7 me hago más o menos unas 35 kilos en la partida que saben que aquí en modern warfare 2 multijugador por la búsqueda por habilidad la mayoría de los casos nos hacemos 20 25 kilos pero ya cuando hacemos 30 35 la partida es porque es un poco pasable es más o menos una buena partida entonces vamos a ver la clase y aquí lo tengo pues la cámara tapa lo que sería la boca de cañón entonces estos son los accesorios en el gameplay que le voy a dejar después de mostrarle la clase yo no tengo esta culata yo tengo pues la empuñadura que es la empuñadura número 3 está que está acá en vez de la culata pero yo les recomiendo que utilicen esta culata la bell a 568 para mayor movilidad ya que la mp7 aunque es un subfusil ello hay fusiles de asalto con mejor movilidad que ella o sea a la hora de hacer el sprint de moverte si sientes un poquito pesado pero de igual modo hay bastante fluidez con el arma te mueves bastante bien y apuntas también bastante rápido pero hay fusiles de asalto que lo hacen mejor comparando con que este es un subfusil y se supone que uno debe moverse mucho más rápido entonces en la boca de cañón vamos a ponerle el silenciador número 2 que es el 5 mkv este va bastante bien si alguno prefiere un poquito más de movilidad a la hora de utilizar un silenciador pues el exten le va a ir mucho mejor pues un poquito mejor a la movilidad en el cañón le vamos a poner pues el número 1 claro está este orden de cañón se basa en tener el arma al nivel máximo si usted no tiene todavía el arma al nivel máximo pues puede que este cañón aún no esté desbloqueado o no se encuentre aquí pues le vamos a poner por el nombre el lag el rvp le vamos a poner cargador de 60 municiones este cargador de principio hace que te muevas un poquito también más lento si no quieren llevar el cargador y es multi que quieren jugar normal pues utilicen pues el primero este que está acá el de 30 balas te vas a mover mucho más rápido con este o si quieres matar más o menos tres con un solo cargador pues este es el recomendado y el último accesorio vamos a ponerle el láser blk dicho esto lo voy a dejar con la partida de fondo si te gusta no olvides suscribirte activar la campanita para recibir las notificaciones deja un buen like vamos por eso 30 mil suscriptores sígueme en todas mis redes ya casi 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 está warzone 2 y de meseta viene un montonazo de contenido en esta semana va a haber muchísimas filtraciones ya que también va a haber un pequeño evento demostrando cómo va a ser el de meseta y el warzone 2 oficialmente muchos streamers de alta categoría lo va a estar jugando así que atento al canal que yo le voy a estar subiendo todas las informaciones y noticias relevantes al igual que lo voy a estar posteando en mis redes como en twitter y en instagram en tweets voy a estar haciendo streaming como siempre así que si te quieres pasar por ahí deja tu follow y sígueme en las demás redes de la próxima chau chau a la confirmada a cuánta cosa que tengo que arreglar y no la arreglo bueno a la confirmada enemigo cambiando cargadores Baja, confirmado. Cargando. Vamos, Nicolás, que tú puedes. Estoy descargando. Baja, asegurada. Franco, así. Vamos, vamos. Te va a apoyar ahí. El tigre me mató al ladito tuyo. Mientate, güey. ¡Está sentado! Línea dura en línea. UAB enemigo arriba. Cambiando cargadores. Una confirmada. UAB enemigo arriba. Copiado. UAB en posición. Placa asegurada. Baja confirmada. Cambiando cargador. Ahí va quien le ayuda. Zona de descenso marcada. Lanzamiento en camino. Recibido. Atentos, UAV retirándose de la zona. ¡Lanzando Centex! ¡Lanzo un en el cero! ¡Cambiando cargadores! UAV hostil en el área. UAV aliado en posición. ¡Lanzando Baja Enemiga! ¡Lanzo un en el cero! UAV enemigo arriba. Paquete de ayuda hostil suelto. ¡Lanzando Centex! ¡Lanzando Centex! Tiene un bombardeo estratégico hostil. ¡Lanzando Centex! UAV listo para la misión. ¡Aquí de ayuda preparado! ¡Lanzando Centex! Solicitando reconocimiento aéreo. ¡Copiado! UAV en posición. Reconocimiento en línea. Viene un bombardeo estratégico variado. Sosa de descenso marcada. ¡Lanzamiento en camino! Recibido. Paquete de ayuda en camino a tu señal. ¡Lanzando Centex! ¡Acento! UAV retirándose. UAV en esfera. ¡Estoy detrás de ti! ¡ ¡Recargando! Uto UAV invita el área. ¡De fin! ¡Yo te subo! ¡Ojo! ¿Dónde es ese güey? Enemigo en el área ¿Tienes un montón de ahí? ¿Habrá dónde yo estoy? UAV aliado en posición ¡Contacto! El enemigo está ganando terreno ¡Que retrocedan! Solicitando reconocimiento aéreo Copiado UAV en posición ¡Tenemos un montón de ahí! ¡Aversando, Molotov! ¡Acentes! Último cargador ¡Acento! UAV retirándose de la zona Una confirmada UAV listo para la misión ¡Acentes de ayuda en espera! Baja confirmada ¡Cantaré munición por aquí! Cambiando cargadores Solicitando reconocimiento aéreo Copiado ¡Cantaré munición! Reconocimiento en línea Confirmando baja enemiga ¡Cargando! ¡Despacita cabones! ¡Cantaré! ¡Cantaré munición por aquí! ¡Cantaré munición por aquí! Me salaron a esta güey ahí ¡Cantaré munición por aquí! ¡Udo es una partida buena güey! Campiado Compartero sigiloso ¡Listo para la misión! ¡Udo es! ¡Udo es una partida más o menos! ¡He Nicolás! ¡He Nicolás! ¡Santaré núcleo! ¡Fuera! UAV aliado en línea Me tiran esas tres cajas que tengo Yo las tiro para que caigan aquí adentro Porque cuando vieran aquí no caigan afuera Zona de deseldo marcada Lanzamiento en camina solicito apoyo aéreo Cuando entregas a sus enemigos Entendido, Talon-2-2 en camino Trombo más listo Mina de rapido lista para usar UAV listo para... Buen efecto sobre el objetivo UAV hostil en el área Solicitando reconocimiento aéreo Recibido, UAV enemigo agitivo UAV enemigo agitivo Consirmada, enemigo muerto en combate Dios Joder Joder Atención, están retirándose de la zona Atención, están tirando cargadores Atención, están tirando cargadores Atención, están tirando cargadores Coordinación, están tirando cargadores No hace gran cosa No queda un minuto Paquete de ayuda aliado en la zona El enemigo está cerca Baja confirmada UBA aliado activo Confirmada, enemigo muerto UAB enemigo activo Quedan 30 segundos Viene un ataque aéreo de precisión aliado Discripción fallida De vuelta a la base